El caso en el que actualmente está metida Laura Bozzo por su situación fiscal, sigue estando en la cuerda floja. Después de que la Interpol emitió una ficha roja para buscarla, además de las declaraciones realizadas por el también actor Alfredo Adame, quien presuntamente fue el responsable de señalarla ante el SAT, Laura Bozzo siguió sin presentarse ante la justicia. Ella no le ha hecho frente a las declaraciones que se han hecho en su contra. A pesar de que últimamente muchísimas personas la han señalado a través de redes sociales y que han declarado públicamente que ellos esperan a que la señorita Laura llegue a estar dentro de las instalaciones de la policía, algunas otras personas también la han apoyado y hasta han salido a mencionar las consecuencias que puede tener la señorita Laura si a ella la envían con la policía. Una de estas personas fue su expareja Cristian Suárez. A través de una entrevista con el programa Hoy Día, el que fue pareja de Laura Bozzo por más de 15 años, apoyó a la que ahora es su amiga. Él contó algunos detalles de su estado de salud y hasta dijo qué es lo que le puede pasar a Laura Bozzo de cumplirse lo que le han dictado. A pesar que la relación entre Laura y Cristian fue bastante polémica, muy delicada y súper diferente a lo normal, en sus declaraciones Cristian advirtió que Laura Bozzo tiene muchísima tristeza y que si ella llega a pisar las instalaciones de la policía, definitivamente podría partir de este mundo, ya que ella no podría soportarlo. Asimismo le advirtió a todas y cada una de las personas que están metidas en este caso. Él aseguró que en el caso en el que le pueda suceder algo a su expareja, él filtraría nombres de los relacionados en esta polémica. Si a Laura Bozzo le llegara a pasar algo, eso voy a dar los nombres y los contadores y de mucha gente que tuvo que ver para que ella esté pasando estas cosas. El también cantante de 46 años de edad platicó y otorgó detalles acerca del origen, de los contratiempos de Laura Bozzo con el fisco, mismos que están relacionados con personas ajenas, que llegaron a manejar el dinero de Laura Bozzo de una manera no muy correcta. Cristian declaró que el dinero que Laura cobraba en Televisa inmediatamente se lo mandaba a sus hijas, que por esta razón hubo muchos malos manejos por parte de diferentes contadores que Laura tenía contratados en esos momentos. Al parecer, ellos le aseguraron a la señorita Laura que eran una empresa. Parece ser que cuando Laura enviaba su propio dinero a través de ellos, generaba una deuda de declaración de impuestos. Además, por primera vez Cristian detalló que Laura Bozzo no solamente debe 700 mil dólares aquí en México, sino que al parecer tiene otra deuda en Estados Unidos, por más de 2 millones de dólares. Finalmente, Cristian Suárez declaró que ahorita Laura Bozzo se encuentra en nuestro país, que ella únicamente se está tomando el tiempo necesario para obtener evidencias que le ayuden a salir de este embrollo. Además, Cristian declaró que Laura no está pensando en irse de México, ella únicamente está buscando las garantías para poder ser escuchada y mostrar físicamente su versión de los hechos. Por si esto no fuera suficiente, Cristian también aseguró que él fue testigo del mal asesoramiento financiero que tuvo Laura cuando ellos eran pareja. Él aseguró que la apoyaba completamente porque vio con sus propios ojos su desconocimiento acerca de la contabilidad, justificando que esa carrera Laura no la estudió. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.